Menores de entre 12 y 17 años preguntados por su sexualidad, el Ayuntamiento de Madrid está elaborando una encuesta a casi 10.000 alumnos de 126 centros públicos, concertados y privados de varios distritos de la capital, en el que se les plantea cuestiones sobre su sexualidad, las relaciones sociales y sus hábitos de vida. Entre las preguntas que se hacen destacan, por ejemplo, una de las que se pregunta si el menor está informado de temas sexuales y reproductivos, teniendo la opción de responder no o sí por amigos, centro escolar, internet o familia. La siguiente, ¿te consideras activo sexualmente con cuatro opciones de respuesta? Sí, con varias parejas, sí, con una sola pareja, no, no tengo oportunidad, no, no lo considero prioritario. Veamos otra de las cuestiones que plantean, ¿consideras o que realizas o has realizado prácticas de riesgo? Y ya la última de ellas, en la que se pregunta por los gustos con respecto a las relaciones sexuales. Y las respuestas son las siguientes, me gustan las relaciones sexuales que practico, soy respetuoso con la otra persona, me gusta experimentar y a veces me crea problemas, no estoy a gusto con las relaciones sexuales que practico, me gusta experimentar aunque acepto el no de otra persona, me gusta que las relaciones sean como yo las pienso o me gustan, por último, que me propongan cosas nuevas.